Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio de Dying Light ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal y Raze podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos, no solo a Raze Cuidado, pero el emperador tiene que controlar su imperio Bueno, pues antes de que Karim nos interrumpiera, estaba diciendo que vamos a ir hacia la misión de la antena de telecomunicaciones Es por donde nos quedamos en el capítulo anterior Pero antes, quizá No, a estos no los vamos a matar Hay un... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¡Madre, cabrón! ¡Joder! Hay dos matones ahí a los cuales no creo que podemos matar ahora mismo así felizmente ya que no tenemos armas buenas Pero hay una caja ahí de algo Más adelante volveremos con armas mejores Ah, mira, aquí tenemos un matón Y si lo acercamos al fuego, o sea, hacemos... Y la trampa esa se active Y lo acercamos ahí Con petardos, ¿no? Sí Joder, pero no le ha hecho nada a ese tío Está ocurrido, ¿no? He dicho, no le he hecho ni cosillas Me voy a pegarle con mi superarma a esta Y hace un arma como la tuya ¿Por qué no me podía mover? ¿Aquí está ni atrás que no me ha dejado moverme? De nada Está me he visto Hostia, me ha vuelto a dar ese pavo, ¿eh? Au Hostia, alarma del coche ¿Qué estamos liendo aquí? Sube, sube Pero ¿Qué ha pasado? Este chico es un rato Te ha explotado el coche No pensaba que fuera un coche explosivo, tío No puedo revivirte No, me pones muerto O sea, debo ver El muerto es muerto siempre Sí, sí, o sea Ya estoy en una zona segura de la cual no sé cómo coño se sale Estás a... Joder, estás a 240 Ah, vale, estoy en la misión de RICE En la misión de RICE, joder Voy a intentar ir a la misión Si puedo La misión es eso de ahí, donde estábamos Ya Vamos ver Así que te dejo Hostia Ah, el Warlord este que escupe Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Ya ya ha muerto Y acaba de subir mocos tóxicos de esos ¿Cuánto rato más piensa vivir, por favor? Vale, ya Oye, el matón ha muerto ya O sea, me ha explotado un coche He muerto Y ese tío sigue vivo Después de haberse quemado al lado de un bidón Y después de que le explote un coche ¿Qué es la muerte? ¿La muerte? Me cago en su estampa, tío Uy Es a la muerte A la muerte A ver, a la muerte Bueno, bueno, como se pone este La puta electricidad, ¿sabes? Que vocabulario Que vocabulario, Crane Madre mía Mira, aquí hay Tierra de combate Mira, perfecto es con la ensúa Sí, ese también A ver, aquí hay un diseño de esa Una mejora ¿Has abierto esto? Ah, vale Está pasando Rápido, rápido ¿Qué está viniendo, eh? A ver ¿Qué está viniendo? ¿Qué está? Cosméticos, me han dado cosméticos, tío Una cartera, hostia No Cuidado, que va a explotar el barril O no hay barril ya ¿De la barril, no? No sé Vamos a la antena Por aquí, por escaleras ¿Qué está viniendo, no? ¡Cúrg! 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 No sé por qué ha subido así Hasta arriba No quería subir aquí Vale, es aquí ¿Cómo llega un zombie aquí, por favor? Para abajo, hombre ¿Cómo cae, no? No, se lo he visto, pero vamos Mierda, Karim Alguien se ha llevado las piezas que había aquí No hay donde enchufarlo He una entrega, ahora He caído Usa la tirolina y ve al este Usa la tirolina Supongo que subimos arriba Arriba del todo ¿Qué subes? Sí, para ver qué hay ¿Te parece que viene en algún lugar algo? Hay estatuillas desde subir arriba del todo Lo que hay Me he caído Acabo de hacer lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Saltar Vale, la tirolina, ¿dónde está? ¿La tirolina? Pues no, ¿sabes? Hostia, lo que me ha roto Lo tengo que volver a subir para bajar Bueno Ah, vale, que está la tirolina Había algo interesante en el cofla, algún diseño de arma o algo Ah, que va Había para el interior Pero por la bandera y todo eso debería subir Bajamos por la tirolina Si, sería fui y bajar por la tirolina Pero hay dos ¿Cuál nos viene mejor? A ver Yo estoy aquí Para bajar por esa tirolina Esa no nos deja en medio de la nada Yo bajaría la otra, ¿no? A esta de aquí ¿Dónde estás? En la otra En la que está al otro lado Estoy subiendo A ver, desgraciado, baja Yo soy mala, pero tú a veces Me superas, ¿eh? Uy, mira, ah no, eso es lo de antes, vale Podemos controlar una zona segura De camino Aunque mira, está Se ve el humo de la bengala Podemos ir al suministro Karim ¿Qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería ¿Qué hace si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea Morir de forma espantosa Ay, que ruido la ganzúa Hay una ambulancia ahí delante Oh, mira, una pistola Ya podemos hacer la misión del tío ese Me llevo una cartera Vamos a por el suministro No sé que he perdido nada por aquí ¿Qué coño es esto? Pues vaya hostia reparten estos, ¿no? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Sí, de momento Es todo lo que es hacer, la verdad Al caño, voy a palmarla, ¿eh? Es que me fatigo súper rápido, no sé, ¿eh? Es que me fatigo súper rápido, no sé, ¿eh? Como me esquiva los ataques A ver, he cambiado de arma ¿Por qué sigo con la otra? Vamos a ver En mi... en mi... Este pone que he cambiado de arma Y le seguía pegando con la otra Bueno, como no me decidas, voy a palmarla ¿Cuánto más piensa vivir este tío? No tengo armas, ¿eh? No tengo armas, ¿sí? No voy a palmarla, ¿sí? No voy a palmarla, ¿sí? Estás muerto, ¿no oyes? Pues no me oyes, voy a... Volver a morir, tío Es que no sé qué estás haciendo Voy a dejarme a vender armas Se dentro de arma, ¿no tengo armas? Porque estoy usando armas Pues nada Voy a palmarla, porque no sé que estás haciendo Haciendo Si te he escuchado Pero es que no se Te vas a tener botiquines ¿Sabes? ¿Tres? ¿Y yo? Tengo por la puta mierda El suministro asqueroso este Que no vale para nada Joder Por la mierda El suministro A ver si nos dan ya armas buenas Tío Porque esto ya Exagerado Joder ¿Qué hace esta porquería? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que encima la arma esa del matón Es malísima, tío La de ciento y pico de daño Pero es que Me quedas sin resistencia Encima Es súper fácil que te eviten El ataque No, los humanos, claro Este que bajón me ha dado Mata a los soldados Sí, mira Voy a por el medio a matar soldados de Rice Hay ambulancias ahí No, no hay una Si tienes molotov A ver Voy a romper algunas armas Tengo un molotov Es que lo de las armas, tío Es que es una barbaridad No, no sé A ver 39, 30 Voy a ponerme esta Que es de 46 Esta la voy a desmontar Porque está ya para tirar La barra de acero La barra de acero Esta también la voy a desmontar Porque es la mayor porquería Que hay en este juego Esto no lo quiero Soltar todo Déjanos en paz Es un cansino Joder Este muñeco Salta piedras Pero no puede saltar Una porquería De esas Nos va siguiendo un corredor Joder Es que me hace más daño a mí Que viva él Ay, ha de correr para atrás Muérete Madre mía Que cuesta matar a estos engendros Podrías fijarte aquí con la cua A ver si ves si hay hierbas de esas ¿Te acuerdas? No Las cruzábamos para hacer botiquines O para hacer armas Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo que hay alguien dentro Seguramente Alexei Y pueda que su hijo Kristoff Me aburre ¿Qué coño quieres? Los interpongan en tu camino Tienes que entrar y encender el transmisor Hola Tengo que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Raze ¿Raze? No pareces de los suyos Vale Pues le diría a Raze por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube Y que la antena fuera vuestra ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen Kristoff ¿Qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir Bueno, Kristoff y compañía Con jodas Y nosotros trabajamos para ellos Por eso estamos a saltación por abajo ya Te quedas pronto, eh No ha subido, eh ¿Qué? No ha subido No, sí Pero no ha subido eres tú No me da ninguna opción para agarrarme Ahí hay algo amarillo No, con carajo, tú a esto Me voy a ir subiendo en lo que tú vienes Si yo subo a una, en verdad Sobra, pero A nivel de agilidad Se me ha caído el de precio A ver, a ver A ver, muñecos, te pido Me cago en eso Por lo tanto, no se ha intentado subir Por ahí abajo A ver Espero que subir hasta aquí Haya merecido la pena ¿Cómo te agarras de la amarillo? Eh, no es la tubería Son los barrotes que hay amarillos A ver Puedes apretar B para que me dé No, no, no he llegado arriba todavía Pero acabo de llegar A ver, abro No es más, creo que aquí no hace falta apretar B Porque lo abra y ya está Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Vale, encendido ¿Hay algo arriba? Arriba del todo no he subido Y voy a subir ¿Quieres que suba? No lo sé ¿Hay algo? No lo sé Tendría que subir para comprobarlo ¿Sabes? No veo Estás haciendo hacer parkour extra que no quiero hacer No, vete, vete más No, ahora ya he llegado arriba del todo ¿Sabes? Ahora no me voy a ir Hay una bandera Yo voy a morir ¿Por qué vas a morir? Yo sí que voy a morir Porque ahora tengo que bajar de aquí ¿Sabes? Pero hay una teorina Ya, pero es que aquí donde estoy yo La teorina no está Está más abajo Bueno, me tiré por la teorina que no es Pero prefiero tirarme por la que no es A morir Bueno, estoy abajo Vale, ya me he tirado Ya he tirado bien Cuando llegue, claro ¿Por cuál te estás tirando? ¿Por la que me he tirado yo o por la otra? Salva al superviviente No sé, voy a subir así Nada, hombre Vamos ¿Qué? Nada, el bicho este El que he salvado a un hombre Estoy viendo hacia el objetivo Mira, bueno No, no, no Déjame vivir Puedo correr y estoy rodeada de zombies Voy a palmarla aquí Chao, carnitas Nos has ayudado a todos Pero sobre todo Al doctor Cere y al doctor Kanden Por fin pueden comunicarse sin interferencias Nos vemos en la torre ¿Cómo? Me a la palma ya yo Y paso ese tiempo Pero ¿dónde estás? ¿Estás en la antena todavía? Sí ¿Estás en la antena aún? O sea, me ha dado tiempo a mí A subir a la antena A hacer el objetivo Subir arriba del todo de la antena Coger Hostia, que montón de cadáveres Coger la bandera Bajar Y tú todavía estás en la antena Vaya aliado me he buscado Estoy a 85 metros Ya a 80 Tío, pues cuando llegas Puedes ver No, puedes ver Ay, ay, ay No, no ¿Quién lo pregunta? Me llamo Droy Ya Un pequeño grupo de supervivientes En el sector 0 Nos hacemos llamar los rescoldos El sector 0 está completamente aislado Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio No sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo Me quedo a 5 de vida Vale, ponme ya Estaba esperando acabar de hablar la chica A 5 de vida que me he quedado, oigan Vale, a ver Hola, Raíz Bien No solo has hecho lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la antigena? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo para hacer lo que me pidas Te daré la anticina cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno, de acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo Has recibido un nuevo atuendo Quiero clavar un cuchillo en la nuca a este tío Por favor Tengo tres habilidades Yo dos A ver Nivel de agilidad Vamos a ver Agarre Aprovecha el movimiento Patada rápida Deriva a los enemigos Con una patada rápida Pulsa barra espacial ahora Vale Salto veloz Salto sobre... Buah, este salto veloz Es el que me voy a poner Y supervivencia A ver Maestro mochilero Aprendo a usar el espacio Consigue seis ranuras Vale Esta me voy a poner Vale Yo el experto con el tal Me voy a poner Yo... Eh... No sé cómo ando de botiquines Tengo dos botiquines Vale Salto con mochilera De forma Siento que seis Paisa más Vale Bueno Vale Pues... A ver Si quieres Como ya tengo la pistola Podemos hacer la misión De pistolero Que sería volver a la torre A ver El ruido cañó Por favor Además un jaleo Aquí tenemos al hijo del jugador En esta... Pase no, ¿verdad? Bueno Si Los cabrones Antes cuando llegan Me han dejado tibia, ¿sabes? Acabo de salir Y ya tengo fatiga No sé ya ¿Qué me ha golpeado? ¿Me han dejado con seis de vida? No sé A mí ya te digo Me han enganchado antes Y es que me han dejado Con cinco de vida Es que 16 de vida, tío Estaba con toda Ya no sé Están rotos Los zombies Estamos a 300 y pico metros de la torre Vamos a coger un poco de dinero Nunca viene mal Y yo creo que Va a tocar ya dentro de nada Empezar a comprar armas, ¿no? En la tienda Pues es que si no Con lo que tenemos Aunque sean caras Estas armas que tenemos No hacen daño Y... Acabas muriendo Antes de matar a nadie Estoy inusual seguro Estoy a ver si llego a la torre Eso está comiendo Mira, está comiendo La angustia, tío Lo está matando Por gulero, ¿no? Tiene gulita Entregale el paso al dependiente Ah, mira Podemos entregar ya un paquete De esos de servicios Al dependiente Uy, uy Vienen todas a comer Una buena, buena, buena Pero la que se está comiendo O la otra La que se está comiendo Si yo corto Me lo llevo para desmontarlo Anzúas Vale El dependiente tiene cositas Cállate Cállate ¿Vale? Llevas aquí desde que he empezado el juego Sin hacer nada más Que decir gilipolleces Ya sé que hay mucho que hacer en la torre Pero tú no estás haciendo nada Lo estoy haciendo todo yo No veo a ninguno Que salgáis de la torre Cabrones Están aquí dentro de la torre Con fusiles ¿Sabes? Y a mí no me dan un puto fusil Me dan una puta Tubería oxidada Además A ver Este hombre tiene algo útil Que le pueda comprar Sí, pero no tengo dinero Para el caso A ver yo Tengo H101 Si, tengo un HDS de aquí De 109 Pero claro Es que no tengo dinero Lo que le tengo que vender Es de 100 Pero bueno Mira Vamos a comprar Estas mierdas Diseño líquido Conductor Vale Venga Ahora ¿Cuánto dinero tienes? A ver 2008 Bueno, ya más adelante Cuando tengamos más dinero También es que Para conseguir objetos de valor hay que saquear Porque si no se saquea Ya lo intento Ya Lo intento Sí Y vas a intentar reventarle la cabeza a ese zombi O vas a hacerlo de verdad Aquí flipando con un par de subnormales que hay ¿La tienes? Bien hecho Aquí tienes la llave que te prometí Es de mi antigua casa de empeños Solía ser la mejor de la ciudad Hablando de la casa de empeños ¿Me harías otro favor? Necesito que me traigas algo de la tienda Vas a ir allí de todos modos ¿El qué? Es un... No te rías, eh Es un muñeco de Rey McCall Significa mucho para mi hijo Es un muñeco de Rey McCall No sé, tío Pero me dan miedo Estaba diciendo no sé qué De reventar cabezas a un zombi Y que tenían fatiga Muchos buenos Sí, le das a la B directamente, ¿no? Yo voy a investigar en todo Sí, tú sigues aquí con tu fusil Sin hacer nada Dame el fusil ese a mí, hombre Cabrón Ay, me ha quedé un cofre Acabes un de tres Hay cositas, a ver Ay, me manda café Si te vale Vale, a ver ¿Dónde estás? Perdón, no, un corredor Vale, a ver ¿Qué ha habido hecho? Por lo pellao, se espete eso, ¿no? Vale, vamos ¿Dónde estás? Pues yendo al objetivo nuevo ¿Quieres sacar o buscar cosas aquí? Nah Bueno, aquí hay una cosa Saquemos mientras vamos Si vemos, claro Hay una zona segura Por aquí cerca Hay espiones Aquí hay una ganzúa Ahí en el suelo En la caja esa Del suelo Ah, bueno ¿Quieres algo más? Vale, ¿Vamos al objetivo o quieres ir a zona segura? Limpiarla Aquí arriba Vamos a limpiarla Hace gracia que pone safe, ¿Sabes? Cuando todavía no está segura No se sube allá arriba, tío Vale, te necesito aquí arriba, eh? Con tu pala mágica esa que mata zombies rápido O sea, uno me ha agarrado del pie Vamos a ver Vamos a ver Que no puedo subir, por Dios A ver, vale Vale, esto se lo ha muerto ya Ya está, ya está, ya está Ya no tiene cabeza A ver Aquí sí que hay a Alice Por si sin cabeza todavía sigue vivo, ¿No? A ver Yo quiero ver Se supone que me han dado un nuevo atuendo Es el de ropa sucia Pero yo quiero el mío de cirujano ¿Por qué no lo tengo? Voy a lleno de sangre ¿What? Están todos locos, eh? Este es el de drago ¿Pontelo? Sí Vale, venga Vamos a continuar con la misión Que esta ya va a ser la última del vídeo Lendo de zona segura ¿Qué opciones? ¿Puedes pisar? Ah, no Pero les puedo Les puedo reventar la cabeza con el largo No sé si se va a explotar o no, la verdad Pero ¿De dónde ha salido todo esto, tío? ¿No? Cariño Me mataste Lo siento No pensaba que te fuera a afectar, la verdad Cuidado, va a explotar Bueno, vamos a recorrer cosas de estas Uy ¿Y qué tenés que estoy haciendo? Aquí hay mucho que saquear A ver, se ha apagado el fuego ya No sé si piensas consumir el fuego Bueno Creo que de todas formas la tienda es esta Así que nos da un poco igual el fuego Hay una nota en el cajón Cuidado, zombi detrás de ti No sé si, nunca hella ¡Hechalo! ¡Voy Raúl! Vamos a hacer solo ¡Voy Raúl! 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 Entra y cerramos Vale, pues aquí hay un montón de cositas para saquear Mira cuánta ganzúa Todavía oxidada las tuberías Aunque no nos valgan Siempre se pueden desmontar para tener piedras de metal Sé que hay otra ganzúa ahí La quiero No, no quiero Agua no sé para vender Sí, o se vende o se desmonta Aquí viene un dato ¿Dónde? Ahí Un bato de cricket Y... Ah, ya tenemos el muñeco Vale Lavos Vale, ya está Yo creo que aquí ya hemos saqueado todo Un saqueable Hay un armario aquí No sé si se abrirá No, porque no quepo O sea, ¿por qué hay un armario aquí si no quepo? No se abre Vale, pero vamos a ver Imagínate que eres el dependiente de la tienda Y quieres abrir el armario ¿Cómo lo abres? ¿Qué es, Atrezo? Eres un espagueti, no sé Qué gusto de asaltar a los zombies ¿Tienes el muñeco? Sí, pero el tío se ha escapado Así que... El muñeco lo tengo yo Vuelve a la torre y averigua qué ha ocurrido El muñeco debes haberlo cogido tuyo, creo Yo no lo he cogido Vale, sí, yo lo tengo entonces Salva al superviviente A ver, no se te van a comer Ese se ha metido, tío No te vayas No, no, no No, no, no No, no, gracias a mí que he venido a salvarte Gracias a Dios Porque todo el mundo le da las gracias a Dios Cuando es otra persona la que te salva O sea Qué Dios ni qué niño muerto Pues olvídate de las entregas aéreas y habla con Ray Hay mucho que hacer en la torre ¿Y sigues aquí? Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón Y tú también sigues aquí, ¿no? ¿Viste el proper? Bueno, averiguamos lo que ha pasado Ya acabamos el vídeo Que yo creo que llevamos por lo menos 40 minutos grabando Sí Eso es claro Hacer los episodios más cortos también Sería un poco aburrido, ¿no? No se vería nada en un episodio apenas Porque entre que saqueas Que te encuentras zonas seguras Los zombies que tienes que matar para pasar y todo También es su hijo ¿Puedes contarme lo que ha pasado? Llevaba semanas queriendo irse Pero yo pensaba que era demasiado peligroso No parábamos de discutir por eso Después cogió una pistola Nuestro dinero y a Sammy Se ha llevado a mi hijo ¿Sabes a dónde se dirige? Dijo que había encontrado una forma de salir Pero no sé cuál No me lo quiso decir ¡Ay, Dios! ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo consiguió un arma? Lo siento, Salma Se la di yo Me dijo que la usaría para sacaros de aquí Dabud no me quiere Hace mucho que dejó de quererme Ahora tiene lo que quiere Rescataré a tu hijo, Salma No sé cómo, pero lo haré Qué drama Yo creo que no te quiere porque eres una drama La mía Bueno, os lo vamos a dejar ya por aquí Hemos tenido bastante drama por hoy ¿Estás riendo de la mujer? Yo quiero pisarla Mira, tengo una guitarra aquí Pero bueno, chicos Yo espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!